He vuelto al horario semi estelar amigos Junto a mi simpático ¡Wawalones! ¡Canten! ¡Canten para el bebé monstruo! ¡Wawalines! ¡Arzante! Y dígame por qué supone que es el mejor entrevistado del mundo No tengo idea Yo pasaba por aquí vendiendo chicles de choclo Chicles de choclo, chicles de choclo Lleve sus chicles de choclo, no se gastan Sin abejas no tendremos ni limones Ni paltas, ni tomates Ni zapallos, ni naranjas Thompson Menones tuna, nechu guascarola Achiguria ¿Todo bien chicas? Y como no tenía napio Me sirvieron con Cochayuyo, que también queda rico ¿Cuánto está llenando si hace? ¿Puedes contarme todos tus secretos? Bueno, tengo uno Cuéntame Gaia, cuéntame, cuéntame Son pololos, son pololos Y se tienen que besar ¿Qué pasa vecino? ¡Pasa! Que estamos aburridos de la contaminación ¿Y quién eres tú, hermosa chilota? Más lento, conejo de la tele El conjunto de actividades técnicas y procesos productivos Para cultivo de especies marinas Como salmones, choritos y algas Hoy, como cada año Los amantes de los completos y las bicicletas Se dan cita en el cicletódromo de Titiriquén Para la tradicional, completada, concicletada ¡Hola, hola, hola! ¡Uh, uh, uh, uh! ¿Qué te pasa, Policarpo? Me pasa cada vez que una plaga se acaba tan pronto, Tulio Pero vamos a mi ranking top Que esta semana viene de remolinche Ay, porque cada vez que digo Ay, qué onda Todos creen que es buena onda Pero la verdad es que nadie tiene onda ¿Cachai la onda? Todos se sorprendieron cuando a la casa refrigerador Entró Chancaca Triunfador de varios realities ¿Última nota verde? Sí Pronto seré tan rico Que nunca más trabajaré ¡Abajo la ecología! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿O sea que vino en su meteorito Y destruyó medio canal Solo para arreglar esa ampolleta? ¡Papá! ¡Papá! ¡Qué raro me siento! Es una sensación que nunca había experimentado en toda mi vida Creo que es amor, Tulio Creo que es amor, Tulio ¿Amor? ¡Oh, es cierto! ¡Qué macanudo! ¡Oh, oh, se lo robó la ola Chaucha Tepotepo Vente en blanco Yo no fui... ¡Oh! Esta seguidilla de robos es realmente escandalosa También viven peces, lagartos, culebras, coipos, chungungos y zorros Ay, el cazador ya ha comido 10 kilos de pasas y aún no recuerda nada Esto es terrible ¡Pobre! No sabrá cómo devolverse para su casa ¡Muévase, señora! ¡Rápido, rápido! ¡Que voy muy apurado! ¡Muévase, guayito! ¡Que ya sonó la campana! Hola, ¿qué haces, radioescuchas? Éxito a todos los que van en el taco de 17 kilómetros en el centro Me encuentro aquí Con el mejor corredor de autopistas de todos los tiempos El gran Cacho González ¿Cómo estás, Cacho? A la pinta ¡Zorro buena onda! ¡Tantas lunas! En el número 2 está el hijo de mi peluquero de peluquines Eustaquio Renato Con la canción que tiene a todo el mundo amurrado A ver a un tío que es un viejo curao Con el pañal mojao, con el poto arrugao Con la calefa fuerte como pato asao Quiero un helado pero solo hay colao No había que recorrer mucho para darse cuenta que no solamente a las dos familias les faltaba el agua ¡Oh! ¿Qué significa este peladero, herradura? ¿Margarina haciendo de princesa? ¿Qué más? ¿Un bistec de pana haciendo de rey? ¡Tolio! ¿Puedes dejar de reírte de mi programa de internet? ¡Claro que puedo! ¡Pero no quiero! ¡Oh! ¡Basta! Yo sé que mi programa es un poco fome Pero incluso tengo tres seguidores Amigos, la delincuencia se ha apoderado de nuestras calles Por eso daremos una lección a todos los fascinerosos ¡Vamos chicos! ¡Vamos! ¡Vamos chicos! ¡Siguen cantando! Que a mí me está viniendo la taquicardia y me está pateando el bocho ¡Vamos! ¡Vamos!